Esa educación que uno debe tener, ¿no? Y ahí disfrutas más, el goce del café sube, ¿no? Se levanta. Pero a veces es otro tema que ya lo hemos hablado. Gracias. Muchas gracias. Ha sido una ronda muy interesante de nuestros expertos en relación a este tema. Si alguien quisiera opinar al respecto, una o dos opiniones, vamos a aceptar antes de pasar a la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes a todos. Mi opinión es la siguiente. Hablando sobre la tecnología y sobre este mercado moderno que ahora está, por decir, reinando en el mundo, yo creo, desde mi perspectiva, que para impulsar la producción y el consumo del café boliviano, debería pensarse más en exclusividad que en industrialización. Porque ya se sabe de que existe una cultura bien asentada, que parte de lo que es el surgimiento del café colombiano. Entonces, pienso que Bolivia, el café boliviano, no debería adecuarse a una cultura y una imagen que ya está establecida, sino que partir desde la exclusividad, como lo decía el representante de Café Muna y Pate en la mañana, buscar mercados exclusivos que valoricen al café boliviano por ser café boliviano, y no por ser un café mercín global. Gracias. Si alguien más quisiera emitir algún comentario al respecto. Bien, muchas gracias. Estamos hablando de toda la potencialidad del café boliviano, de todas sus propiedades, sin embargo, existen algunos riesgos, y me gustaría mucho consultar con los expertos, cuáles son justamente los potenciales riesgos y los principales también que podemos tener en relación al café en Bolivia. Por favor. Bueno, el riesgo al cual se enfrenta la producción, la caficultura en general, es justamente la reducción drástica que se tiene, ¿no? En la zona de Coroico, donde nosotros trabajamos como una hipata, cada vez hay menos productores, ¿sí? Los cafetos son antiguos, se está dejando de trabajar, de hacer todo ese trabajo cultural que se tiene que realizar para lograr un buen café. Las personas jóvenes prefieren manejar un taxi, ¿no? Manejar, dedicarse al servicio que tal vez le genera más ingresos a corto plazo, ¿no? Entonces, pienso que ese es uno de los riesgos más importantes. También estamos sometidos a nuestros vecinos, Perú, está sometido a un riesgo muy grande por enfermedades, no solamente Perú, sino también Centroamérica. En Bolivia, tal vez por la baja densidad que tenemos en términos de cafetales, no hemos sido atacados, sin embargo, sí hay efectos sanitarios en nuestro café, ¿no? Pienso que esos son los dos riesgos más importantes que pueden afectar la caficultura. Gracias. Bueno, el café que producimos aquí en La Paz es, para mí, el mejor café, porque se produce, como ustedes lo saben, los mayores productores están en los yungas de La Paz, y es un café que está aproximadamente, se produce, me va a corregir por favor, si me equivoco, a más de mil metros sobre el nivel del mar. Y es un café, por esta misma razón, es un café de mayor exquisitez, porque es un café de altura. Gracias. Continuamos hablando de los riesgos que tenemos en Bolivia. Bueno, comparto la opinión de que el principal riesgo que tiene Bolivia en cuanto a caficultura es la baja productividad, falta de tecnología, ya lo dije antes, falta de conocimiento, porque tecnología no significa necesariamente máquinas caras o mucho dinero. tecnología es conocimiento, y a veces el conocimiento abarata los costos de producción y mejora la eficiencia en la producción. Y Bolivia es uno de los principales ejemplos de las malas aplicaciones de la caficultura, en cuanto a la parte de producción. La caficultura, como dijeron antes, en Bolivia está abandonada, hay cafés, cafetales muy viejos, no están renovados, prácticamente la mayoría de los productores que tienen sus plantaciones como superficies silvestres. Yo creo que Bolivia en los últimos dos años ha bajado mucho la producción, yo estimo que este año va a ser 30 mil sacos, hace cinco años eran 70 mil sacos, que hace 10 años eran 100 mil sacos. Entonces, la caída ha sido muy sostenida, en los dos últimos años más aún, yo creo que Bolivia ha tocado fondo en cuanto a baja producción, entonces existen dos caminos, o se hace el esfuerzo de traer el conocimiento adecuado, o otros productos reemplazarán al café, pero yo creo que lo que se viene con la industria del café, el aumento de consumo en el mundo y cada vez menos producción, además porque la mano de obra cada vez es más cara en todo el mundo, yo creo que Bolivia si no aprovecha en cuanto a caficultura, todas las condiciones que se vienen, estaría perdiendo mucho porque la caficultura es una de las industrias que genera más manos de obra, que mueve mucha economía y es a muy largo plazo, genera mucha sostenibilidad en su economía, entonces sería absurdo que Bolivia y La Paz principalmente, que el 99% del café de Bolivia está en Caranadi, en una sola provincia, sería una locura que La Paz como departamento no empuje un poquito esto y no desarrolle esa tecnología que genera mucho, mucho dinero. Muchas gracias, escuchemos la opinión del chef. A ver, yo tengo un amigo que es cocinero ya, justamente el domingo, él llegó de Dom ya, estaba trabajando allá, es el número 7, y él me decía que, él se ha dedicado toda su vida a cosechar café, porque él es de los Jumas, es de la Pusca, entonces él me decía, es increíble que el café, nosotros lo que hacemos es cosechar el café, pero venderlo, así en crudo lo vendemos y al venderlo nos pagan muy poco, porque no hay de dónde más conseguir más plata, es lo que tenemos que hacer, la mayoría de toda la región lo que hace es a una sola empresa le vende todo, esa empresa les paga casi nada, y la empresa, pues, claro, hará dinero, no sé lo que sucede, pero la gente que está más allá, la que realmente es la que va, saca el suelo, la que vale la pena, esa gente que va y se esfuerza, pues recibe muy poco, entonces él me decía, nosotros ahora hemos preferido plantar coca, porque la coca nos genera más dinero, entonces, está bien que nos guste el café y el café nos ha ayudado en cierto momento, pero hoy en día no es el camino, porque nos están pagando muy poco y tenemos que nosotros pues ver otros, ya yo sé que la coca va a arruinar ciertas tierras, que no vamos a, podríamos producir plátano, él me ponía, podríamos producir plátano, pero no, o sea, el camino más fácil es la coca, alguien ahí en el gobierno, alguien ahí tiene que hacer algo pues, nosotros tal vez no podamos hacer nada, no, tiene que hacer las cosas, no, esa gente, si la gente que planta es la que se desanima y por eso dejamos de cultivar más, pues yo creo que el impulso tiene que partir desde ahí, y ese no es el trabajo nuestro, el trabajo de ahí ya es, sale de nuestras manos, yo creo que, supongo que el gobierno tiene que hacer algo, y es el punto, es lo que está viviendo esa gente, me lo contaba porque él se ha dedicado siempre al tema del café y está cambiando el tema de la cosecha del café por la coca porque eso le va a generar dinero y le va a dar estabilidad económica además de que va a poder comprar, los sueños tienen precios a veces, entonces va a tener que hacer coca, ese es el tema, gracias.